Por lo tanto, todo lo que tengan que preguntarme a mí, le pueden responder mis abogados. Yo no me voy a dirigir hacia ustedes ni una sola palabra. Yulisa, ¿pero si recibiste algún daño cuando lo chupaste? El daño psicológicamente siempre queda, porque he sido víctima de bullying cibernético por todos los lados. Hay personas que me han mandado mensajes todo a cada rato, entonces ya quedo con el daño. O sea, mi reputación ya se dañó. ¿Algún mensaje para los amigos de Goku? Yo solamente quiero que ya dejen de andar difundiendo los mensajes, los audios, los videos, porque... O sea, es para mí un poco bochornoso toda esta situación, lo que está pasando. ¿Ha recibido alguna propuesta de algún chongo? Claro, hay personas que me han dado su apoyo, incondicionalmente no he conocido algunas, pero asimismo hay personas muy holgazanes que me han escrito a proponerme cosas indecentes, obscencias. ¿Culeo, culeo, culeo? Hay una familia. Claro, atrás de Yulisa hay una familia. Yulisa, ¿qué experiencia te dejó chupar el huevo? Creo que aparte de ser una experiencia, ya... Experiencia no me dejó buena, porque como toda joven necesita divertirse, y entonces nunca pensé que iban a hacerme este daño. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.